García Luna está detenido en Nueva York, ya no le aceptaron un segundo juicio porque el juez Brian Cogan consideró que no es necesario un segundo juicio. ¿Qué le queda? Yo digo que ya cantó sin guitarra, yo digo que Felipón debe andar buscando la manera de irse lo más lejos posible, no está muy lejos Calderón, está en España, y ya hay otros detenidos allá en ese país, entonces no está protegido por nada. Mire usted, el presidente habló de eso hoy, sobre el juez que determinó que no se realiza otro juicio. ¿Esto dijo el presidente? Pues que está muy bien, no, se hizo mucho daño al país. Desde hace tiempo, pero se intensificó el daño con el fraude del 88, la imposición de Calderón, todos los abajo firmantes deberían de ofrecer o disculpa o argumentar, o sea, que hablara, que escribiera algo, Krause, el mismo Zahid, Aguilar Camín, Castañeda, que hiciera un reportaje, Lore de Mola, López Dóriga, Ciro, sobre el caso García Luna, sería muy bueno. Entonces, hicieron mucho daño al país y ojalá y salga todo, se sepa todo. Pero miren esto. Genaro García Luna se encuentra en estos momentos ante la posibilidad de entrar en una negociación con la DEA, una negociación con los fiscales para declararse culpable. Y fíjese, uno de los involucrados directamente en todo este enjuague, obviamente, es Felipillo. ¿Y qué cree que anda haciendo Felipillo? Pues ya se debió haber quedado sin internet, pero él todavía cree que nos puede jugar el dedo en la boca. Felipillo le manda un mensaje a Claude Sheinbaum. Es vergonzoso lo de Elip. Calderón lanza contundente petición a Claude Sheinbaum e involucra a Harris, a Kamala Harris y a Donald Trump. El expresidente de México afirmó que la venezolana puede detener el flujo migratorio desde el país gobernado por Joe Biden. Obviamente, eso no es probable. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se ha manifestado en diversas ocasiones sobre la reciente contienda electoral celebrada en Venezuela que le interesa a Venezuela y la cual le dio el gane a Nicolás Maduro, llevándolo a ocupar su tercer mandato consecutivo. Si bien el militante del PAN se ha mostrado en contra de los resultados, esta vez le hizo una clara petición a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, misma que tiene relación con los hechos en Venezuela. Fue a través de la red social X, llamada Twitter, donde el exmandatario replicó la entrevista que el periodista Ciro Gómez Leiva le hizo a María Corina, quien figura como líder de oposición en el país sudamericano. El comunicador le hizo saber a la también activista que en menos de dos meses México tendrá por primera vez a una mujer como titular del Poder Ejecutivo, lo que llevó a dedicar unas palabras a la exjefa de gobierno de la capital del país. Yo le diría que viera con los ojos muy abiertos y el corazón muy abierto. Lo que está pasando en Venezuela. En primera línea estamos las mujeres porque entendemos que están nuestras familias, nuestros hijos, las mujeres, de alguna manera tendemos a mantener a las familias unidas y en Venezuela más del 60% de las familias no tienen figura paterna. No, pues estos quieren arrebatar. Hombre, el tema está bien claro. Bueno, Corina, por su parte, remarca que los acontecimientos recientes ya no tienen mucha relación con ideologías políticas, sino que van más por tema de justicia y sobre todo democracia. ¿Qué le dijeron a Claudia Sheinbaum? Tras escuchar la entrevista completa que le hizo Ciro a la oposición de Venezuela, Calderón Hinojosa no dejó pasar la oportunidad de pedirle a la futura presidenta de México de escuchar las palabras que le dedicó. Solicitud que además generalizó para todos los internautas, ya que a su parecer Corina no solo es el retrato de la salvación del país, no, bueno, Maduro, sino que también lo es para toda América Latina. No, bueno, son los rollos de Felipe Calderón. Hay que reunirse con Joe Biden, hay que reunirse con Kamala Harris y Donald Trump, pues ni modo que no lo vaya a hacer. Pero mire Felipe Calderón y Ciro. Ciro es el ídolo de Calderón. Ahora, la doctora Claudia Sheinbaum ha manifestado su postura en relación a estos hechos. O sea, el derecho al respeto ajeno es la paz. Aparte, Felipón, tú lo que tienes que hacer es estar atento a lo que te llegue de allá de Estados Unidos, porque lo del mayo todavía resulta ser medio enigmático. Digo, fue algo pactado por el propio Zambada, por el propio, por el otro detenido, el otro que se, fueron una entrega. Nada más que todavía no salen los detalles. ¿Será que ya están planeando ir por Felipe? Felipe va a caer en cualquier momento, ¿eh? Porque si alguien supo de todos los movimientos que hizo Genarillo Pecho Amarillo, ese fue Felipe. Nada más que, pues, nunca lo va a aceptar. Él nunca lo va a aceptar. Siempre va a decir que es inocente, que lo están tratando de incriminar. Y si usted cree que la relación con los Estados Unidos no es la más adecuada, mire al cabezón este del embajador Ken Salazar, que ya tiene nuevas oficinas y que somos muy amigos, pues no que nos iban a invadir, hombre. Nos vamos a mudar a nuestra nueva casa, la embajada nueva acá en México. Esta inversión de nuestro corazón acá en México debe de cantar de la relación entre Estados Unidos y México, de nuestras familias que nos unen, de nuestro comercio que nos hace la potencia más grande del mundo, de la celebración de la democracia, de todo lo que somos nosotros como América del Norte. Entonces, vengo muy humildemente a pedirles un favor. Tenemos muchos lugares que se tienen que nombrar aquí en la embajada. Solicitamos sus ideas. Deben de ser ideas que van a permanecer, no por un año o diez, los cincuenta y mucho adelante. Entonces, necesitamos sus ideas en los nombres para este lugar, que será la primera embajada más importante de todo el mundo aquí en esta nación. Muchas gracias, les doy las gracias de mi corazón en Salazar. Bueno, ahí lo tienen, pues que nos iban a invadir, que andaban allá los del PRIAN pidiendo por favor ya detengan a la cuarta transformación. Bueno, pues yo no veo que haya la intención esa de detener al país. Yo creo que hay una necesidad del próximo gobierno federal, tanto de Estados Unidos como de México, de trabajar en unidad. Al final de cuentas, pues somos su primer socio comercial, no se les debe olvidar. Por cierto, no quiero que se me pase porque el Banxico dio un sorpresivo anuncio sobre el recorte de las tasas de interés a veinticinco puntos, bajó a diez puntos setenta y cinco. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en veinticinco puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un nivel de diez puntos setenta y cinco con efectos a partir del día de mañana, nueve de agosto. El anuncio generó, por supuesto, lo que iba a ser una realidad. ¿El regreso del superpeso? Claro, claro que sí, son cuestiones económicas, pero que no se pueden mantener para siempre. Vuelve el superpeso, tras el recorte de Banxico a tasa de interés, el peso se recupera de lunes negro y llega a dieciocho noventa. Este jueves el tipo de cambio se aprecia dos por ciento o treinta y nueve centavos frente al cierre de ayer. Esto debido al informe que generó el Banco de México. La moneda mexicana arrebata terreno al dólar después de que el Banco de México tomó por sorpresa la mayoría de los bancos y casas de bolsa durante la tarde del jueves. El peso se fortalece por segundo día consecutivo y cotiza a dieciocho noventa unidades por dólar. Su nivel más fuerte desde el pasado viernes, es decir, la divisa nacional, ya se recuperó del descalabro de lunes negro cuando llegó a rebasar las veinte unidades por primera vez en dos años. Este jueves el tipo de cambio se aprecia dos por ciento o treinta y nueve centavos, lo que ahorita le decía. Pues ahí va otra vez hacia abajo el dólar. Qué poco les dura el gusto, ¿verdad? Digo ellos tan entrones que son para decir, ya se cayó la moneda, ya no existe el superpeso. Les dijo el presidente, es algo pasajero. Nosotros tenemos buena economía, tenemos excelentes reservas, no nos van a poder tumbar, el superpeso está fuerte, no se va a caer, viene un desacelere de la economía mundial. En cierta medida eso es cierto, pero estamos dentro de las veinte economías más fuertes del mundo, no solamente del continente, no. El peso es la moneda más fuerte, obviamente, en comparación con el dólar, que es el punto referencial. Pero México está entre las principales veinte economías del mundo. ¿Cuándo lo habíamos visto? Nunca, nunca. Entonces el superpeso gana terreno, se les caen otra vez sus mentiras a los fachos, a los comentócratas, a los opinólogos, y el peso fortachón. Se levanta otra vez. Y el Banco de México acierta. Es decir, recorta su tasa de interés en veinticinco puntos base, y esto activa los mercados, porque dinero hay, porque reservas tenemos, y tenemos mucho presidente. ¿Cómo pensaban que les iba a pasar eso de noche? Si el presidente está en todo, en todo, en todo. Por eso tenemos un extraordinario presidente que maneja la economía como no se manejaba durante décadas. Yo creo que desde Lázaro Cárdenas del Río, el generalísimo, no tenemos un presidente como este. Caray, le queda poco tiempo aparte.